Pati, por Dios, ¿qué necesidad de andarme molestando tanto? ¿No escuchas que estoy hablando con la abogada? Mira, la verdad, ahorita no tengo tiempo y ya me tengo que ir, ¿sí? ¿Qué te parece si lo hacíamos juntos como lo hacíamos antes? Antes, tú mismo lo has dicho. ¡Antes! Ahora no me provoca ni siquiera mirarte. Es más, ahorita mismo te largas de mi casa. ¡Que me largas! ¿Y sabes qué? Ya no te quiero. Es más, nunca te quise. Ay, voy a llamar a mi amorcito. A ver, ¿cómo está? Ay, hace rato no la veo. Ya la extraño mucho. Hola, amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mi amor. Ay, mejor que me llames. Como te venía diciendo, mi amor, necesito unos zapatos nuevos. Ah, y si puedes también una cartera. Mi amor, todo lo que tú me pidas ya sabes que estoy para complacerte, ¿sí? En un momento paso por ti y vamos a comprar todo lo que tú quieres, ¿ok? Mi amor, ¿con quién hablas? Te estoy llamando y no me escuchas. Eh, sí, abogada, ¿cómo le va? Eh, sí, en unos cinco minutos más o menos ya paso a verla, ¿ok? Mi amor, te he preparado un rico desayuno. Vamos a comer, mi amor. Pati, por Dios, ¿qué necesidad de andarme molestando tanto? No escuchas que estoy hablando con la abogada. Mira, la verdad, ahorita no tengo tiempo y ya me tengo que ir, ¿sí? Pero, mi amor, he tomado mucho tiempo haciendo ese desayuno. ¿Te espero en la noche a la cena? Mira, la verdad, no sé a qué hora vaya a regresar. No, no me esperes ni siquiera despierta, ¿ok? Mario, cariño. Entiendo, debe de estar bien estresado. Es por el trabajo. Ha estado quedándose nuevamente trabajando hasta tarde. Debo de entender. Hola, cariño, ya llegué. Hola, mi amor, ¿qué pasa? Hola, mi amor. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ay, mi amor, me encanta verte. Chiquita linda, ya te extrañaba mucho. No tienes ideas, ya estoy cansado de la mujer que tengo en la casa. Ay, yo sé, por favor. Sé que no soportas de la canciona de tu mujer. Pero bueno, mi amor, ya estoy lista para no se compras. Claro, mi amor, lo que tú quieras. Ay, sí, porque a ti ya se está olvidando de consentirme a mí. Y tú sabes que los detalles enamoran a una mujer. Ya sabes, mi amor, a esta diosa como tú lo que me pida, lo que ordene mi reina, ¿sí? Bueno, mi amor, entonces vámonos. Claro, mi amor, obvio. Ay, pero es que... Ay, déjame verte una vez más. Vamos, mi amor. ¿Qué hace Mario con esa mujer? ¿Será alguna compañera de trabajo? Mi amor, ¿no crees que ya va siendo hora que nos vayamos a vivir juntos? ¿Pero qué dices, Mario? Además, tú tienes esposa y debemos de tomarnos las cosas muy en calma. ¿Será su amante? No. No quiero ni imaginarme nada malo. Mejor no diré nada. Iré a visitar a mi amiga. No puede ser que le esté engañando con lo buena mujer y esposa que es. Ahora mismo voy a verla. Pero, mi amor, verás, de eso mismo te quería hablar. Este, ya estoy en planes de divorcio y ya podemos estar viviendo juntos y tener muchos hijos. ¡Au! ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? ¡Ay, me duele el estómago! ¡Ay! ¿Sabes qué? Vamos a la casa. Pero, ya, mi amor. No, me siento mal, me siento mal. Vamos ahorita a mi casa y te compro unas pastillas para que te pases, ¿sí? No, no, yo en mi casa me sentiré bien. Vamos a mi casa. Ya, pero no te enojes. Está bien, ya vamos ahora. No, ya sale, mueve. Vamos pronto. Este, y ¿sabes qué? Sí, eso fue al final lo que me pasó. Estuve viajando mucho y de hecho por eso mismo es que me alejé de ti. Pero tú sabes, Patisita, que yo te quiero como una hermana. Y además en mi familia todos también te queremos. Pero, me cuentan que ya no he sido a visitarles, ya no les he sido a saludar. ¿Qué pasó? Mira, Luis, la verdad, como ya me casé, ya me alejé de ustedes. Yo también los extraño mucho. Pero como mi esposo ya no quiere que vaya, entonces prefiero no tener problemas con él. Ay, tú sigue impresiéndole caso a tu esposo, pero bueno. Eh, Pati, cuéntame, ¿cómo ha ido tu matrimonio últimamente? Ay, te cuento que estos tres últimos meses han sido terribles. He estado en la casa sola, comiendo sola, durmiendo sola. Además, le he pedido un hijo a Mario y dice que no, que todavía está muy pronto, que no quiere. Y yo necesito una compañía. Claro. Porque él sale de viaje seguido por trabajo y cuando regresa, regresa cansado. Ay, Pati, pero tú también trabajas. De verdad no te entiendo. A mí no se me hace que por ahí te está haciendo infiel. Pero bueno, yo solo digo, tampoco quiero que te molestes. Ay, Luis, no me metas esas cosas en la cabeza. Yo confío en mi esposo y yo sé que no me está haciendo nada de esas cosas. Ay, Pati, ya te digo porque yo soy hombre. Pero bueno, ¿sabes qué? Uy, ya está tarde. Tengo que irme, tengo un partido ahorita con los chicos. Pero, Pati, ya sabes, yo estoy aquí para todo lo que tú necesites. Para que no te sientas sola y aprovechando ya te puedo hacer compañía. ¿Sí, Pati? Ay, Luis, yo te agradezco mucho. Ya necesitaba platicar con alguien. Te agradezco mucho, te vaya bien. Y salúdeme a tus padres. Claro que sí, ellos van a estar gustosos de verte. Te espero, ¿sí? No te pierdas mucho. Cuídate, Pati, ahora sí me voy corriendo. Chao, chao. Ay, mi abuelo. Oh, pobrecita, mi amor. Oye, amor, no creías que ya es tiempo de que me cambies de departamento a uno más grande y más bonito para estar así solito los días. Si la princesa quiere un castillo, ay, un castillo le voy a dar. Ahí tendremos nuestra familia y solo dame tiempo que ya voto a mi mujer y nos vamos a vivir a mi casa, ¿sí? Ay, Mario, yo no estoy de acuerdo con eso y todavía hay que estés pensando en una familia. Ya eso será con el tiempo. Además, yo no voy a dañar mi cuerpo, peor teniendo hijos. Pero, pero, mi amor, yo sí quiero que seas mi esposa y llevarte a vivir a mi casa. ¿Tu esposa? ¿Y qué harás con ella? Por ella no te preocupes, ya me encargo yo. Ay, me encanta hacer tu prioridad. Sí, mi amor. Ay, mi amor, perdón, se me está haciendo tarde. Ay, ya me tengo que ir. Ya, chao. Bueno, mi amor, ya me tengo que ir, ¿sí? Ay, chao. Mi amor, ¿por qué llegas tarde? Te he estado esperando toda la noche. Pensé que te había pasado algo. ¿Y el teléfono? ¿Por qué no responde las llamadas? Te he estado llamando. Empezaste tú. No te contestaba porque no quería. No puedo ni siquiera llegar a mi casa porque ya me estás molestando con tus celos absurdos. Trabajo todo el tiempo para mantener esta casa y lo único que hago es recibir esas preguntas y celos absurdos. Mi amor, ¿por qué me tratas así? ¿Qué te está pasando? Te preparé el desayuno, por favor. Mira, eso deberías estar haciendo y no haciéndome preguntas absurdas. Voy a bañar. Pero, mi amor, ¿qué te parece si lo hacíamos juntos como lo hacíamos antes? Antes tú mismo lo has dicho. ¡Antes! Ahora no me provoca ni siquiera mirarte. Por favor. Entiendo que no quieras estar bien conmigo. Pero por lo menos podemos hablar. Últimamente me he dejado sola. Y sola te vas a quedar. Ya me cansé de ti en esos últimos seis años. No me has ofrecido nada de nuevo. Yo no sé en qué estaba pensando cuando creí que eras el amor de mi vida. ¿Por qué me tratas así? ¿Acaso tienes un amante? Tú no eras así. ¿Sabes qué? Sí, sí tengo una novia. Y es mucho mejor mujer que tú en todos los sentidos. Y quiero que me escuches algo. Quiero que te largues de mi casa. Es casa de los dos. ¿Qué? ¿Te enloqueciste? Esta casa es mía. Mira, yo he trabajado duro por esta casa. Y en esta casa tiene que haber una mujer que sea digna de ser mi esposa. Y escúchame bien una cosa. Los papeles del divorcio ya están listos. Puedo perdonar tu infidelidad. Pero no que me botes como un perro de la casa. ¿Tú crees que no puedo? ¡Claro que puedo! Porque esta es mi casa. Es más, ahorita mismo te largas de mi casa. ¡Que me largas! No, por favor. ¿Qué? ¿Todavía sigues aquí? ¿Ya te entendiste? Ven. Te me largas. Coge. Listo. Vamos. Vamos. Sato ya. Te largas ahora de mi casa. Muévete. Que Dios lo perdone. Si es que lo puede perdonar. Lo único que me queda es llamar a Luis para que me ayude. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Pati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Me te estaba buscando. Pensé que no ibas a llegar. Yo dije, a lo mejor te perdiste. Ven, siéntate. ¿Qué tal? Necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasó, Pati? ¿Estás bien? Aquí en confianza. Mi marido Mario me botó de la casa. Tenías toda la razón. Me estaba engañando. Por eso he acudido a ti para que me hagas un favor. Me prestes dinero. Para hasta estabilizarme yo. Porque con mis ahorros no me alcanza. Ay, Pati. Lo siento mucho. La vez que te visité, realmente era porque yo había visto a Mario con una chica un poco más joven. Y, ¿sabes qué? Me moría de ganas de decirte ese día. Pero no quise meterme en su matrimonio. Sabes que las cosas se complican cuando uno interviene. Pero viendo cómo está la cosa, creo que debí haberte dicho eso. Lo siento mucho, Pati. Bueno, no te preocupes en eso. En realidad, la ciega fui yo. Por no ver las cosas como estaba. Ay, no te preocupes, Pati. Y, ¿sabes qué? Tranquila del dinero, no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Te prometí que te iba a ayudar, así que vas a salir de esto. Además, en casa de mi madre hay una habitación desocupada. Así que puedes estar ahí hasta que tú te recuperes y te estabilices económicamente. ¿Te parece? Está muy bien. Tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes. Pero es más, mira, ¿qué te parece si caminamos, te paso, conversamos y te relajas? Mi amor, ya me tengo que ir ya. Este, voy a almorzar afuera, ¿sí? Así que no te preocupes por mí. Ay, 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 ya, vete, vete. Chao. Ya, mi amor, está bien. Ya nos vemos. Ya, ya, chao. Ay, como han cambiado las cosas. Ay, al fin se fue. Ay, voy a llamarlo. Aló, amor, ven. Sí, ya puedes venir. Muero por verte. Ven. Listo. Chao. Pasa, mi amor. No sabes cuánto te extrañaba. Yo también te extrañaba mucho. Y no sé, a tus esposos no hay ningún problema. No, no te preocupes. Ese llega hasta la tarde. Ven, vamos. Vamos, aprovechemos el tiempo. Por fin podemos estar los dos. Sí, cierra los puentes. Ya te extrañaba. Por fin puedo estar contigo. ¿Están llamando? Ay, sí. Seguramente es el calzón de mi marido. ¿Para vos? Sí. Sí, seguramente quiere preguntarme si yo de eso y o no. Sí, vamos a la habitación. ¿Dónde es esa calipeta? Ay, sí. Ah, en la habitación. Oye, mi amor. ¡Andrea! ¿Qué significa esto? ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar en el trabajo. No puedo creer que me estés haciendo esto. En mi casa. En mi cama. Después de todo lo que te doy. Vive sobre todo. Y así me pagas. ¿Sabes qué? Ya no te quiero. Es más, nunca te quise. Me das asco. Yo necesito a alguien joven como yo. No un viejo como tú. Y si estuve contigo solamente fue porque me dabas mis lujos. Nada más. ¿Entendiste? Solamente por eso fue. Y no te molestes en sacarme de tu casa como lo hiciste con tu esposa. ¿Ok? Porque yo me voy sola. Vamos. ¿Qué? El dinero no está hecho para comprar la felicidad ni el amor de las personas. Valora el tiempo que te dedican con todo el amor. No cualquiera está dispuesto a entregar todo a una sola persona.